Mis padres siempre me dijeron, trabajar en lo que te gusta es tener mucho más que un trabajo, y tenían razón, porque cuando uno disfruta con lo que hace, lo hace mejor. La verdad es que siempre tuve claro a qué me quería dedicar, por eso, tras mirar opciones en internet y preguntar a amigos y conocidos, decidí hacerlo en CSUR. Me habían dicho que le dan mucha caña a la práctica, y eso me moló. Además, el hecho de que el título sea oficial y que tengan más de 20 años de experiencia te da seguridad. Ahora dependía de mí dar la cara y pasar todos los exámenes, a poder ser con nota y, por supuesto, aprovechar la oportunidad que me daban de hacer prácticas en una empresa puntera. Otra cosa que me moló bastante fueron los profes, súper atentos, con un trato muy personal y siempre dispuestos a guiarte para conseguir tus objetivos. Eso y los equipos con los que dábamos las clases, todos de última generación. Estaba aprendiendo con los mismos materiales que luego me iba a encontrar trabajando, justo lo que yo quería. Además, me pude ir de Erasmus, una experiencia que le recomiendo a todo el mundo, porque esto no sólo va a decrecer como profesional, sino también como persona. Fueron unos años brutales, en los que aprendí un montón y en los que me convertí en el profesional que quería ser. Un profesional que, como decían mis padres, tiene mucho más que un trabajo. Así que, si estás pensando estudiar en CSUR, mi único consejo es hazte pro y disfrútalo.